Hoy finaliza este noveno curso básico de seguridad rural y cuerpo policial de caballería en el cual comenzaron 39 cruzantes. Solo 19 pudieron alcanzar la meta cumpliendo los objetivos. Fueron días de instrucción duros, los cuales tuvieron como finalidad forjar a cada uno de los cruzantes tarea que fue lograda con éxito. Para ustedes, cruzantes, les hago llegar mis felicitaciones por la entereza, disciplina que me mostraron para estar hoy acá. De aquí en adelante podrán ejercer esta noble misión con la capacitación adecuada a las tareas específicas del área. Lo siento a volcar el conocimiento en cada destino de nuestra provincia. Asimismo, tenemos que destacar que el equino animal fiel forma parte de nuestra policía desde hace más de 20 años y el mismo estuvo desde el primer día de instrucción hasta la finalización, marcando un precedente en la institución. Este curso tuvo como finalidad capacitar, enriquecer y perfeccionar a los cruzantes en la prevención e investigación del delito de vigiato y leyes especiales, como así también el manejo de equinos en diferentes escenarios e intervenciones sociales y deportivas. Hay que destacar y agradecer a la Jefatura de Policía por confiar y brindar las diferentes herramientas para poder capacitar al personal policial, tarea para la cual estamos calificados. También el agradecimiento a los profesores que brindaron su acompañamiento y conocimiento a los cursantes, a los instructores, felicitarlos, porque demostraron su compromiso, dedicación y tiempo y esfuerzo, resaltando que la lealtad es un camino de ida y vuelta. Para finalizar, agradecer a toda la familia, la familia de los cursantes, a la familia de los instructores, a nuestra familia, que nos acompañan día a día en la carrera que elegimos transitar. Muchísimas gracias. Gracias.